¿Qué es un LMS? Para estudiar una carrera en modalidad virtual, necesitas una plataforma tecnológica conocida como LMS. LMS es un acrónimo en inglés que traducido en español significa Sistema de Manejo de Aprendizaje. Estas plataformas cuentan con una gama de herramientas que permiten al tutor mejorar la experiencia educativa según sus objetivos y brindar un seguimiento personalizado al avance de cada estudiante. Actualmente existen diversos servicios de Sistema de Manejo de Aprendizaje. Sus características, aunque son similares, varían en términos de funcionalidad, capacidad y diseño. En la Universidad Gerardo Barrios se cuenta con Canvas. Canvas es un LMS líder en la implementación de las últimas tecnologías educativas. La plataforma es adaptable a diferentes dispositivos tecnológicos, sin perder la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Se le denomina así al conjunto de elementos multimedia, es decir, audios, imágenes, textos y videos que se han creado con un fin plenamente educativo. Estos componentes garantizan que el estudiante logre desarrollar en los tiempos estipulados un aprendizaje significativo de una forma interactiva, lúdica y, sobre todo, estructurada. Un complemento de la modalidad virtual son las videoconferencias. Te invito a que las explores en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!